Aquí estoy, Señor envíame, nos dice el profeta Isaías. Es la respuesta que damos al Señor y que con gran alegría nosotros, o a mí personalmente, cuando estaba en otra misión, tuve que responderle al Señor cuando me llamó para ser obispo acá y que en ese momento sabía la situación y conozco bien la realidad social de esta jurisdicción, donde las comunidades indígenas, la situación social de corrupción, el abandono del Estado, pero esto me ha hecho responder con alegría, con gozo de poder estar siempre diciéndole al Señor, sí, Señor, aquí estoy, aquí estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor envíame, nos dice el profeta Isaías. Es la respuesta que damos al Señor y que con gran alegría nosotros, o a mí personalmente, cuando estaba en otra misión, tuve que responderle al Señor cuando me llamó para ser obispo acá y que en ese momento sabía la situación y conozco bien la realidad social de esta jurisdicción, donde las comunidades indígenas, la situación social de corrupción, el abandono del Estado, pero esto me ha hecho responder con alegría, con gozo, de poder estar siempre diciéndole al Señor, sí, Señor, aquí estoy, aquí estoy dispuesto. Gracias.